Hola, soy Marcos Vázquez, que es profesor de Tecnología y de Física y Química del Instituto Antonio Fraguas de Santiago de Compostela. Y la experiencia que nos va a mostrar es sobre la creación de materiales de tecnología. En este caso, para cuarto de eso. Yo creo que no os voy a contar nada nuevo, simplemente como hace años fue mi proceso de evolución hasta llegar a la creación de materiales propios y después algunas de las herramientas que uso para crear esos materiales. Entonces, yo antes, me imagino que como casi todos, veníamos de un pizarrín, pasamos a una pizarra más grande, pero al fin y al cabo era el mismo proceso. Y ahora, sin embargo, parece que tenemos que tender a usar el ordenador multimodelo para no quedarnos atrás y para hacer todo perfectamente. Además, disponemos de una cantidad de herramientas de Google 2.0 y a veces tenemos la obsesión de que queremos usarlas todas. Parece que tenemos que picar de todos los lados para que nuestro alumnado al final consiga evolucionar. ¿Qué nos supone ese proceso o qué supuso para mí? Bueno, pues no supuso quemar las pizarras, por supuesto que no. Sigo usando la pizarra clásica, pues prácticamente, no digo todos los días, pero prácticamente. Tampoco supuso que tuviese que tirar todos los libros que tenía en el aula. Por suerte, en tecnología tenemos un taller, por lo menos en Galicia, y yo todas mis sesiones, prácticamente todas las imparto en el taller. Como no tengo ordenadores en el taller más que uno, pues tengo que compaginar taller con aula de informática. Eso no supone que los alumnos tengan que convertirse en un alumno con un pegado a un monitor todo el día. Por lo menos en tecnología, no sé si aquí sois muchos de tecnología. Yo creo que, primero, para mí lo más importante es el método de proyectos. Yo desarrollo uno o dos proyectos al año y para mí es el eje vertebrador de mi trabajo. Y todo lo demás son contenidos y materiales que voy a necesitar para incluir en ese proyecto. Entonces, parte tendrá que ser el uso de herramientas informáticas, otra parte no. Cuando queráis, me paráis, me interrumpís, preguntáis o comentáis lo que queráis. ¿Cómo uso, cómo podemos usar las TIC en el trabajo diario de aula? Bueno, hace muchos años, empecé hace 13 o 14 años a dar clase y ya por entonces ya se empezaba a hacer, primero con transparencias, después empezábamos a hacer PowerPoints. Lo siguiente, hace como cosa de 11 años, creé un blog. Para eso tuve que usar una página, un servidor americano. Y la desgracia es que mis alumnos no disponían de Internet, claro. Lo siguiente que hice, pues cuando ya teníamos ordenadores y conexión a Internet en el aula, fue empezar a trabajar búsquedas y la búsqueda en Google, como ya en determinadas páginas, en determinadas búsquedas salían demasiados resultados, empezar a focalizar la búsqueda, con búsquedas avanzadas. En tecnología tenemos parte de software específico, pues desde programas de simulación, de electricidad, electrónica, neumática, de lo que queramos. Ese software lo tenemos que usar, o yo creo que lo debemos usar, y para eso pues podemos crear recursos específicos, algunos os comentaré después. Otra manera de trabajar, otro modo de trabajar es mediante webquest, mediante wikis más o menos abiertas. Trabajar por proyectos, bien sea en el aula informática o proyectos simplemente en nuestra clase. En este caso, bueno, pues estoy hablando de proyectos en el aula informática, para desarrollar una unidad o parte de una unidad, o un camino por el que vamos mientras estamos trabajando otros contenidos. Después, hace cinco o seis años, empecé a trabajar en la herramienta Moodle, también monté un servidor en una página americana, me creé un Moodle y empecé a subir los contenidos ahí. Desventaja, bueno, pues el sistema de conexión era un poquito lento. Y, bueno, hace tres años en la Junta de Galicia, nos proporcionó a tres, cuatro años a todos los centros de la plataforma Moodle, ahí subí mis cosas a un servidor Moodle de la Junta de Galicia. Pero me faltaba algo, me faltaba elaborar materiales propios, que se adapten exactamente a lo que yo voy a usar en el aula. Yo voy a hacer unas prácticas de neumática con mis alumnos, pero necesito al mismo tiempo conocer la simbología. Entonces, ¿cómo puedo compaginar eso? Hay algunos materiales que pueden estar muy bien, fundamentalmente americanos, por desgracia, y para la accesibilidad a mis alumnos no es tan sencilla. Aunque he dado clases en sección bilingüe, y ahí sí que los he usado, si no doy clases en secciones bilingües, pues me resulta un problema. Entonces, yo creo que debo ser yo, no tiene por qué ser yo, sino el profesor, el profesorado, el que debe ir motivándose para crear esos materiales. ¿Por qué? Porque aprendemos de la siguiente manera. Eso creo. Nos acordamos, al cabo de dos semanas, Edgar Dale, dice que del 10% de lo que leemos, del 20% de lo que escuchamos, y del 30% de lo que vemos. Y de las cosas que escuchamos y vemos, como podría ser esta presentación, pues nos acordaríamos, al cabo de dos semanas, un máximo de un 50%. Sin embargo, se me ha colado, bueno, es igual. Del 70% de lo que decimos nos vamos a acordar al cabo de dos semanas. ¿Qué es lo que decimos? Pues, por ejemplo, una explicación en clase. Que un alumno tenga que explicarle a otro algo de lo que está haciendo. Estamos realizando una práctica que tenga que explicárselo a otro. Repartimos una serie de prácticas y que, después de haberla hecho, se la tenga que explicar a otro grupo. Se va a acordar de muchísimo más. Y del 90% de lo que hacemos. Entonces, yo creo que nuestro trabajo tiene que ir dirigido a hacer. Entonces, realizamos una simulación, construimos, trabajamos por el método de proyectos. Ahí va encaminado mi trabajo. ¿De acuerdo? Para eso, he decidido elaborar materiales propios. No solo yo, he estado en muchos seminarios permanentes, de profesorado, en grupos de trabajo. Y, bueno, la conclusión es que podemos elaborar materiales dentro de nuestras posibilidades y con las herramientas que están a nuestra disposición. Las hay muy sencillas de usar y las hay un poquito más complicadas. Ahora veremos alguna de ellas. Entonces, en mi caso, para adaptarme a necesidades de uso de software, como por ejemplo un programa de simulación de neumática, hago dos cosas distintas. Una, colgar... No fue el enlace. Lo hacemos aquí. Ahí va. Por un lado, pues yo tengo una cuenta que está en YouTube. En esa cuenta, pues, creo los vídeos tutoriales para cada uno de los programas que vamos a usar. Realizamos asimilación de un circuito de manesho de un cilindro de doble efecto. Bueno, está en galego. Entonces, los alumnos pueden conectarse en cualquier momento para ver cómo se usa ese programa. Hace unos años, pues, le daba yo la explicación, ellos la seguían. He decidido que es el peor método, el mejor, más cómodo para mí y más fácil de seguir para ellos porque pueden pararme en cualquier momento, pueden volver para atrás, es hacer un videotutorial sencillo, un minuto, dos minutos y ponérselo en YouTube. Después de esto, podemos conectarlo con nuestro servidor en Moodle o en el sistema que queramos, un blog y es muy cómodo para que ellos lo utilicen. Si no, va a seguir hablando. Otra cosa que hago es, del mismo modo, colgar las prácticas que vamos a hacer en clase. Pues, grabo las prácticas en vídeo y después se las colgo en YouTube. ¿Cómo trabajo las prácticas con eso? Bueno, pues, van a tener un esquema, no en todas, van a tener la realización de la práctica y después les digo, bueno, ahora tenéis que hacer vosotros eso en el taller. ¿Vale? Entonces, no estoy, estoy dirigiendoles, estoy dirigiendo su trabajo, pero no al 100%. Bien, ¿qué más podemos hacer con creando materiales? Pues, tomar decisiones sobre contenidos y procedimientos. Por ejemplo, yo puedo hacer un test de electricidad o de lo que sea que al final les dé un resultado y les dé una evaluación. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Algún voluntario o voluntaria para hacerlo? ¿Un profesor de tecnología que no va a meter la pata que es muy fácil? ¿Nadie? Bueno, esto está hecho en flash, es muy facilito. Una vez sabes un poquito de flash, es muy facilito hacerlo. Se pueden poner actividades de diferentes tipos. ¡Ey! Para allí. Vale, podemos poner actividades en las que tengamos que cubrir una respuesta, que sea una respuesta que tengan que escribir, otras de selección de opción. Frente a otros programas, Flash te permite tener diferentes opciones. Yo puedo escribir aquí OMIO, puedo escribir OM, puedo escribir con mayúsculas, que a lo mejor otro programa como Edilin, que supongo que algunos conoceréis, pues te da determinados otros problemas. ¿Vale? Comprobamos, me dice que muy bien, paso a la siguiente. Bueno, no voy a contestar las demás, simplemente que veáis que al final tiene un resultado. ¿Vale? Entonces, con ese resultado, cuando finalicemos todas las actividades, aquí son un montón de ellas, deben revisar las diapositivas 5 a 7, que son del trabajo de electricidad, si estoy en este caso, tendría que ir a la diapositiva 5 y diapositiva 7. De 5, perdón, de 5 a 7. Bueno, revisaríamos ese trabajo. Yo les, o les estamos proporcionando una manera de autoevaluarse y revisar los contenidos que no, que no tienen dominados o superados. Aquí, en cualquiera de ellas, bueno, pues... Unidades. Normalmente, medimos las resistencias en ohms, pero a veces, tenemos que emplear componentes con un valor muy alto de resistencia. Algo similar ocurre con la intensidad. Se mide en amperios, pero la mayor parte de las veces medimos valores muy pequeños. ¿Cómo lo debemos expresar? Micro, microvoltio, es la millonésima parte de un voltio, 10 elevado a menos 6. Milli, miliamperio, es la millésima parte de un amperio, 10 elevado a menos 3. Kilo, un kilo ohm es igual a mil ohms, 10 elevado a 3. Mega, un megavoltio es un millón de voltios, 10 elevado a 6. Bueno, el sonido no es muy bueno, está grabado en casa, o sea que bueno, en casa, en el instituto. Pero bueno, de esta manera ellos podrían revisar el trabajo de estas actividades con, yo no le tengo que dar una explicación a mayores, no tengo que, no puedo trabajar individualmente con 6 alumnos que están trabajando de ritmos distintos y de esta manera lo pueden hacer. Ellos propios son los que se auto-evalúan y vuelven a revisar contenidos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues por supuesto hacer las clases más atractivas. ¿Cómo? Yo antes hacía en electrónica digital unas actividades muy bonitas en PDF. Cada vez que abro un nuevo. Bien, pues estas actividades, esta hojita de actividades, que no son muchas, son 7, les solía llevar como 50 minutos, más o menos. Bien, si en vez de hacerlo así hago las actividades de esta manera, en vez de llevarlas 50 minutos les lleva 10. Bien, es lo mismo, exactamente la misma actividad. ¿Vale? Del mismo modo, una serie de actividades exactamente iguales que las otras, con una respuesta y al final, pues una retroalimentación. Esto les lleva 10 minutos y sin embargo la hoja de papel, la ficha con 9, 8, 7 actividades les lleva pues muchísimo más. Estoy ahorrando tiempo. Tiempo que puedo dedicar a, bueno, pues mejorar otro tipo de competencias. ¿Qué nos permite también focalizar mejor la atención? Entonces, para eso, bueno, pues empleo algunas herramientas. Unas son este tipo de actividades, ¿vale? Hechas en Flash y las otras pues son libros de Lean. Es una herramienta gratuita, muy sencilla de usar, yo creo que es lo más sencillo que me he encontrado, más que Java, Clink, más que Exe, más que, es lo más sencillito que hay, cualquier profesor lo puede hacer. Este año en mi centro hemos montado, pues aparte del curso Avalar que estamos dando un curso de Lean, bueno, unas clases de Lean, un grupo de trabajo, seis profesores para hacer actividades en Lean y profesores que prácticamente no tenían ni idea de informática, sabían mandar un correo y poco más, están haciendo actividades por sí mismos. Bien, y es muy sencillito. Bien, entonces, también son actividades interactivas que les va a dar que les va a dar una retroalimentación, van a tener una valoración de cada una de las actividades, cuál es el resultado, si es correcto o incorrecto y el número de intentos. Al final, podríamos conectar esto al servidor para que nos enviase directamente los resultados. Bien, hay muchos tipos de actividades en Lean, de asociación, bueno, supongo que las típicas que no me voy a poner a buscar, de rellenar huecos, puede ser arrastrando, escribiendo directamente sobre el hueco, sopas de letras, puzzles, preguntas o completar frases, de escoger respuesta, puede ser una o más, de selección, simplemente seleccionar componentes electrónicos pasivos, vale, debería marcar pues cuáles son, de asociar, igual que las que habíamos en Flash, de arrastrar, vale, de unir nombres y elementos, nos viene muy bien, a mí por lo menos me viene muy bien para que identifiquen los componentes en tecnología, vale, solo tendrían que hacer esto, clic y clic, muy sencillo, lo mismo, unir frases, vale, la primera parte con la segunda, esto, tengo una compañera de inglés que está encantada con este tipo de actividades para los pequeños, bien, y cuando acabe la actividad en cualquier momento yo le puedo pedir que me la envíe, vale, ¿qué es la ventaja de Lean respecto a Flash, de los dos tipos? Bueno, pues que hacer un Flash puede ser más vistoso, pero hacer un Lean me lleva muchísimo menos tiempo, bien, y además porque me gusta hacer actividades, es una de las cosas con las que lo paso bien y por eso los utilizo. Ahora, ¿cómo empleo esto en clase? Porque está muy bien que demos un montón de herramientas, que vayamos a un curso en el que nos digan con esto puedes hacer esta cosa, con esto puedes hacer esta otra cosa, pero, ¿y en clase cómo lo llevo a la práctica? Esto es como un niño con herramientas que no sabe hacer con ellas. Pues podemos desarrollar una sesión completa de clase, en mi caso, yendo a la aula de informática porque no tengo los portátiles en el aula y hago una unidad electrónica analógica con Lean. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues puedo organizarla para que sea un anticipo a lo que vamos a hacer después en el taller o un repaso de la unidad. Eso, como me interese. Para analizar los conocimientos previos. Esto ya os lo comentaba antes, yo hago el test de electricidad que ya lo hemos visto antes, hago ese test y automáticamente les obtienen una valoración. ¿Qué deben revisar? Lo he tenido que hacer con cuarto de eso, este año, por ejemplo, porque venían con los conceptos de electricidad muy básicos, muy básicos. Entonces, no puedo dedicarme en clase a trabajar seis o siete sesiones de electricidad, pero sí que podemos hacer un test de electricidad, ver qué es lo que deben revisar y con lo que deben revisar que ellos tengan su trabajo en casa. Por suerte, el 99% de mis alumnos tienen internet en casa y el que no tiene internet me trajo un pendrive. Se llevó a las actividades. Y para repasar y afinar los contenidos sería otra posibilidad. Otra de las herramientas que se puede usar es Hot Potatoes, que supongo que conoceréis prácticamente todos. ¿Ventaja que tiene Hot Potatoes? Bueno, permite empaquetamiento Scorn, con lo cual yo voy a poder subirlo a mi servidor Moodle, que ellos entren con su clave de usuario, contesten y automáticamente me aparezca el resultado. Actividades del mismo tipo. Vale, computador de cruzamiento, interruptor. ¿Qué desventaja tiene? Es menos vistoso, menos atractivo. Pero bueno, te da la retroalimentación y puedes hacer diferentes tipos de actividades. Más limitado, pero puedes realizar diferentes tipos de actividades. Bien, para actividades de refuerzo y ampliación, para mí este era un gran problema. Alumnos o alumnado que necesitaba un poco más o que pedía más, que acaba sus actividades enseguida, ¿qué hago con ellos? Mientras, al mismo tiempo, tengo otros alumnos que necesitan una atención más constante y más personalizada. ¿Cómo lo resuelvo? Yo no puedo desdoblarme en tres profesores, me resulta imposible. Si tengo la ventaja de tener ordenadores, puedo hacerlo. Puedo dar unas actividades de repaso o puedo dar actividades de ampliación según las necesidades. Y, por supuesto, actividades de evaluación. Cada vez tiendo más a esto, aunque realmente la evaluación en tecnología la evaluación del proceso es mucho más importante que tengamos un resultado al final. Con lo que van haciendo ellos el día a día, ya van con lo que van haciendo ellos, pues ya puedo observar perfectamente cómo van a ser sus resultados. Ya los sabemos antemano. Se pueden hacer cuestionarios y colgarlos directamente en la web. Hay una paginita que se llama Daipo, al final os pongo las direcciones, bueno, los veremos otra vez. Hay más en las que podemos poner un cuestionario muy sencillito y que ellos tienen que contestar. y les va dando la retroalimentación. Al final del cuestionario les dará el resultado. ¿Cuántas acertadas y cuántos fallos? Lo mismo con un hot potatoes insertado en el aula virtual. Bueno, esta es mi aula virtual de tecnología. Ah, bueno, entré con administrador, no me va a dejar, bueno, tardaría un ratillo en verlo. Entonces, en cada una de las unidades pues le pongo cuestionarios, actividades de hot potatoes, cuestionarios y en cada una de ellas ellos van a tener su retroalimentación y me van a quedar los resultados. ¿Cuántas acertadas? Sube. Supongo que lo conoceríais, bueno, me van a quedar los resultados de los cuestionarios que les he mandado hacer. No todos los cuestionarios son para todos los alumnos, algunos son de ampliación, otros de refuerzo, otros simplemente como trabajo de clase. Entonces, para cada uno de los cuestionarios los alumnos que lo tienen que hacer me van a tener un resultado. Ese resultado lo puedo descargar para una hoja de cálculo. O sea que, bueno, a mí me resulta muy cómodo. Una herramienta, eso, que os dije antes que uso bastante es Slim. para atrás. El ratón vuelve. Ya estaba. Entonces, Slim lo pudo usar prácticamente para desarrollar una unidad completa. Slim tiene la ventaja, yo no lo estoy vendiendo, el programa es software libre y ni siquiera está hecho por mí. Tiene la ventaja de que podemos insertar archivos flash, con lo cual nos puede quedar muy vistoso, podemos insertar vídeo, entonces lo podemos hacer muy atractivo, no tiene por qué ser un libro lineal. De acuerdo, podemos hacer un esquema del tema, ver los actuadores, podríamos insertar vídeo. Entonces, es muy cómodo porque podemos desarrollar incluso una unidad completa por medio de este material. Vale, puedo insertar animaciones en flash para que ellos entiendan mejor el funcionamiento de un cilindro de simple efecto o de otros elementos. actividades también, esas las hemos visto antes, esquemas, esquemas que se pueden completar también, esquemas donde vamos poniendo un texto y una imagen en diferentes pestañas, animaciones, que sí queda un poco de trabajo pero la ventaja es que lo tienes para siempre. El otro software que uso bastante es flash, ya lo enseñé antes. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que tenemos la interactividad y la animación. Yo no tengo por qué explicarles el concepto de resistencia, lo pueden ver. bien, yo creo que es mucho más atractivo que ellos vayan siguiendo la explicación y le vayan siguiendo a su ritmo, que ellos se tengan que adaptar al ritmo que explico yo. Entonces, yo creo que tiene que haber parte de los dos procesos, pero yo creo que es más cómodo para ellos y más productivo que puedan seguir a su ritmo. No es difícil de hacer, no es complicado y es mucho más atractivo que vean eso que yo se lo pinte en la pizarra o proyecte una serie de imágenes. ¿Software que podemos emplear o que empleo yo? Por un lado Hot Potatoes, ya hemos visto alguno. Vale, software gratuito, si queréis tener licencia de profesor solo tenéis que enviar un mensaje a la página de Hot Potatoes que es una universidad canadiense, ellos mandan una clave y podéis hacer en vez de actividades limitadas a cinco respuestas, pues las respuestas que queráis. LIM, que también es gratuito, en la página educa-lim.com, pero bueno, buscáis Edilin en Google y aparece como primera entrada. Ardora, que no sé si conoceréis, por lo menos una imagen, vamos a ver. Esto sería una imagen de Ardora, no he traído nada porque de Ardora para Cuartoes no tengo nada. Podemos hacer muy fácilmente puzzles, por ejemplo, actividades del estilo que hacemos en Javaclick yo creo que más sencillas, de un modo más sencillo de realizarlas. Javaclick, por supuesto, que casi todos conoceremos, ¿no? Flash, desventaja, software licenciado, ventaja, nosotros en Cambados, yo estoy definitivo en Cambados, aunque estoy en Santiago por conciliación familiar, compramos una licencia hace seis, siete años, por cuatrocientos y pico euros podíamos instalar en todos los ordenadores del centro. Macromedia, Flash, en su momento era Macromedia, ahora es Adobe, Dreamweaver, Fireworks, venían para cosas más. Hombre, no me parece caro, cuesta dinero pero no me parece caro. Edición de vídeo que podemos ver en YouTube, ¿vale? en mi canal de Profesfraguas podéis encontrar vídeos de tutoriales para alumnos y tutoriales para profesorado para el curso de Avalar que estamos dando. Y otras herramientas que podemos usar, pues bueno, podrían ser Excel Learning, también del estilo de Ardora o Javaclick, quizás un poquito más sencillo usar que Javaclick para mi gusto. Y permite bastante variedad de actividades, permite empaquetamiento Scorn, con lo cual podréis exportarlo a la herramienta Moodle, sin mayor problema, para obtener cuestionarios. Daipo para crear cuestionarios y ProProfs que no entramos antes en ella. Os enseño un cuestionario hecho en ProProfs. No, no va a ir al cuestionario, va a ir a donde le dé la gana. Bueno, ¿os lo creéis? Sí, porque no vamos a estar esperando que cargue aquí todo el día. Y bueno, esto es todo. ¿Es que va a tener ProProfs? ¿Simplemente ProProfs? Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Preguntas o alguien que quiera probar el material? No sé. A ver. ¿Se me oye así? Sí, bien, tengo voz. Si buscáis simplemente un canal, si queréis vídeos, si queréis vídeos en YouTube, buscáis Profefraguas. Una vez entréis en YouTube, da igual. Buscamos Profefraguas y ya aparezco por ahí con unos cuantos vídeos. ¿Vale? Entonces, todo va a ser, tengo un canal, todo va a ser animaciones, vídeos, tutoriales, ¿de acuerdo? Ahí hay una de Flash, de guías de movimiento. Mi canal de YouTube, tendría que buscarlo, lo busco ahora. Y os lo pongo ahí. ¿No trabajas con un grupo de profesores? Trabajo con seminarios permanentes y grupos de trabajo. Entonces, son amigos, normalmente de tecnología, este año no, porque luego hemos montado en el centro con profesores de diferentes materias, pero siempre he trabajado en seminarios permanentes con profesorado. Normalmente seminarios permanentes. Después, hace tres años tuve una licencia por estudios, estudios no, para creación de materiales, entonces me dediqué bastante a la creación de materiales en Flash, también a aprender. Tuve la suerte de tener cuatro meses para poder dedicarme a aprender y a presentar un material al final, por supuesto. Ahora os pongo mi canal. Y entonces, bueno, es algo que me gusta hacer. Este sería mi canal de YouTube. ¿Vale? Y después, si yo tengo mi cuenta de Gmail escofefraguas arroba gmail, si queréis cualquier cosa que pueda ayudar, pues lo podéis encontrar ahí. Aquí en el canal podéis ver, pues si alguien quiere iniciarse en Flash, aparte del aula virtual que tengo en el instituto, pues aquí tengo los tutoriales en vídeo. Aquí tengo más cosas, aquí tengo los tutoriales en vídeo. Pues cómo se hace en la vida de animación, cómo se hacen los jueces de preguntas y respuestas en Flash. Estos son un poco más largos y ya necesitamos un poquito de conocimiento previo. Pero, pues, ¿cómo crear un juego de preguntas interactivas? ¿Es algún problema de compatibilidad con los subes a las plataformas? No, ninguno. Eso me sobre todo me vale en Ubuntu que es el mismo que se hace en Galicia y me va a pasar también lo único que necesitas es el receptor de Flash y primero repetirlo porque me tiene una web. Así se puede mantener. No, perdón. Sí, más. ¿Lim está para Linux? LIM está para Linux. Yo lo uso en Linux. De hecho, pues la semana que viene, a la vuelta de Semana Santa, tenemos un curso en el centro con, bueno, tres centros que vienen y tenemos que darles mi compañero de tecnología y yo, pues un cursito de LIM. Está en Linux y está, por supuesto, para Windows y yo creo que para Mac también. ¿Más? Sí. Una duda de a los que estamos que todo está en HTML5 no es algo ¿cómo está? A ver, me parece que para un programador HTML5, CSS, está muy bien. Está genial. Pero JavaScript no es alcanzable para todo el mundo. Entonces, el problema es ese. Yo creo que HTML pues prácticamente todo el mundo puede llegar. CSS si hay muchas ayudas también puedes llegar. Yo en JavaScript trabajé y yo no creo que sea para todo el mundo. Sin embargo, hacer actividades sencillas en Flash, mis alumnos de primero bachillerato de TIC acabaron ahora mismo de hacer un juego en Flash. Un jueguecito de un objeto que va cazando a otro. Creo que tengo alguno por ahí puesto en... Os lo pongo para que veáis cosas que hacen ellos. y son niños y niñas de 16 años. Todas mis aulas virtuales están abiertas como invitados. Tanto la de tecnología de segundo como la de cuarto de ESO como la de TIC. Descargáis el material que queráis y hacéis lo que queréis con él. Juegos creados por vosotros. Bueno, pues aquí subí tres, Pablo, Aine y Chris Ferring. Un jueguecito, bueno, es para mover con el teclado, en el que tendrían que ir cazando la estrellita esa. Oye. Es que con el teclado al revés. Bueno. Tendrían que ir cazando el objeto ese. Es un jueguecito hecho en Flash. Tiene muchas más aplicaciones, pero lo hacen eso, niños de 16 años. Del aula virtual. edu.siunta.es barra centros, bueno, pero si lo buscas y es Antonio Fraguas, I-E-S Antonio Fraguas. Y sale la página del centro, una pestañita arriba que pone aula virtual y ya lo veis. Vamos, el material que está ahí, lo que queráis, ¿vale? Si queréis darle una vuelta, le dais una vuelta. ¿Vale? ¿Más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.